¿Estás segura de que quieres denunciarlo? Porque por lo que me platicas, las fotos que se tomaron tu novio y tú fueron con tu consentimiento. Sí, mi hermana dejó que él le tomara las fotos, pero no dio su permiso para que él las compartiera o las publicara. Eso nunca. Pues voy a levantar el acta, pero no te aseguro que proceda. Es que tiene que proceder, agente. Porque nosotros ya investigamos y la ley olimpia está previo en el Estado. Bueno, esa ley castiga a quien difunda por internet fotos, audios o videos íntimos sin permiso de uno. Uy, pero que entendidas en leyes me salieron las hermanitas. Mira, mi hermano, mejor ya vámonos. Total, el desgraciado le hacía el éxito por Estados Unidos y no lo van a castigar. Aunque se haya alargado, tú deberías denunciarlo a él y al tal chucho que intentó abusar de ti. Y encima la escuincla quiere demandar a un tipo por violación. ¿Cómo no quiere que ellos quieran tener sus que veres con ella si... En las fotos se enseña hasta lo que no. Olvídalo. Mejor vamos de aquí. ¿Estás segura que quieres denunciarlo? Digo, por lo que me cuentas, creo que las fotos que se tomaron tu novio y tú fueron bajo tu consentimiento. Sí, ella dejó que le tomaran las fotos, pero no dio permiso para que las estuvieran compartiendo. Eso nunca. Está bien, voy a levantar el acta, pero no les aseguro que proceda, ¿eh? No, pues si tiene que proceder, agente. Nosotros ya hicimos la investigación y la ley Olimpia está aprobada en el Estado. Es la ley que castiga a las personas que difunden audios, videos, fotografías íntimas de la persona sin su consentimiento. Pero qué entendidas en leyes me resultaron las hermanitas. Ya vámonos, de todas maneras, Eleazar ya se fue, no lo van a castigar. Aunque se haya ido, tu deber es denunciar a él y al tal chucho que quiso abusar de ti. Y encima la escuincla quiere denunciar a un tipo por violación. ¿Cómo no van a querer tener relaciones con ella si en las fotos enseñó hasta lo que no? Ya vámonos.